¡Muy buenos días! El Gobierno de la República se complace en saludar a quienes nos acompañan hoy con ocasión de la visita de la Misión Comercial del Emirato Árabe de Abu Dhabi. Señor Rodrigo Chávez Robles, Presidente de la República, excelentísimo señor Mohamed Saif Al-Zuwaidi, Director General del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo. Acompañan por Costa Rica el señor Arnoldo André Tinoco, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el señor Manuel Tobar Rivera, Ministro de Comercio Exterior, el señor Francisco Chacón Hernández, Embajador de Costa Rica ante los Emiratos Árabes Unidos. Acompañan por la Misión Comercial la excelentísima señora Rouda Al-Otalba, Embajadora de los Emiratos Árabes Unidos ante el Gobierno de Costa Rica, el señor Rachid Al-Kaiba, Director del Fondo de Inversiones, y el señor Mohamed Azad Taey, Alto Directivo de Desarrollo de Inversión de Mazdar. Con ustedes, el señor Presidente de la República. Muy buenos días. Es un gran honor para mí darle la bienvenida al excelentísimo señor Mohamed Saif Al-Zuwaidi, quien es nada menos que el Director General del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo y el Jefe de esta delegación. Costa Rica es un país que ofrece enormes oportunidades para la inversión extranjera. Eso nos conviene, nos conviene porque genera trabajos, porque genera oportunidades para la mejora de nuestra infraestructura, el desarrollo de nuestros sectores turísticos. Ellos han venido a ver y explorar el gran potencial que tiene nuestra patria para atraer la enorme cantidad de fondos de inversión de recursos económicos que los países y los Emiratos Árabes tienen para invertir. Ellos ahorran más de lo que invierten en su territorio y tienen que buscar oportunidades de inversión fuera de sus territorios. Eso es una gran oportunidad porque hay un interés común para nosotros atraer esa inversión y para ellos colocar la inversión en lugares buenos donde se respete los derechos de los inversionistas, donde haya las protecciones legales, donde haya un mercado potencial interesantísimo y donde exista la mano de obra capacitada. En particular, tienen una agenda muy intensa, donde les vamos a presentar proyectos de inversión específicos en turismo, en adquisiciones de bienes de capital, propiedades, probablemente agricultura, industria alimentaria, en energías renovables y potencialmente en infraestructura, así como la ampliación de las operaciones que ellos tienen en aerolíneas, etcétera, para Costa Rica. Así es que, su excelencia, bienvenido a Costa Rica, muchísimas gracias. A continuación, las palabras del excelentísimo señor Mohamed Saif Altsuwaidi, director general del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo. Su excelencia, muchas gracias por su invitación, estoy muy agradecido por la invitación del día de hoy. Hemos tenido una reunión muy exitosa con el presidente y el resto del equipo, donde exploramos oportunidades de inversión en diferentes sectores, y el compromiso muy optimista que hemos notado el día de hoy con el presidente de su equipo, nos asegura que tendremos oportunidades de negocio. Hay muchas oportunidades de negocio que podemos trabajar en conjunto, pero creo que el turismo, el bancario y también los sectores agricultores son muy importantes y preparados para nosotros para invertir en los sectores de inversión. El compromiso, la legislación, el sistema, el gobierno que vimos hoy es muy bueno, para crear un buen entorno para que podamos generar estos negocios. Así que, una vez más, excelencia, muchas gracias. Gracias, su excelencia, de nuevo. Shukran, Shukran. Muchas gracias, su excelencia. Agradecemos su presencia y que tengan todos muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, su prestito.